Oh Jesús, a tu corazón, confío en mi necesidad Mira al aire después, deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti ¿Tú qué has dicho? Si quieres agradarme, confía en mí Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más Confía más, inmensamente más Confía Las almas que confían en ti, serán recompensadas por mi Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti Las almas que confían en ti, serán recompensadas por mi Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti No habrá confusión que dure por siempre Que yo en quien he creído No habrá confusión que dure por siempre No sé en quien he creído Mi esperanza no será defraudada Tú te has dicho Si quieres agradarme, confía más Si quieres agradarme más Confía más, inmensamente más Confía Confía Inmensamente más Confía Confía Los almas que confían en ti, serán recompensadas por mi Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti Las almas que confían en ti, serán recompensadas por mi Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti, oh Jesús Amén 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 Amén